¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Hoy, en vivo, este partido de eliminatorias. Racing, se están cruzando en la cancha ante las águilas de la América. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido, porque acá hay que pierda, se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial. Así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después, seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Mario, ahí con Racing en la cancha, ¿qué te hace recordar este gran equipo del fútbol argentino? Bueno, uno más recordado es la Copa Libertadores del 67, cuando Racing le ganó la final a Nacional en un desempate impresionante. Los dos partidos 0 a 0. Se juega el tercero en Santiago, donde se desató la locura y el triunfo fue 2 a 1. Gracias, claro, vaya día esa. Martínez. Diego Valdés. Ha recuperado muy bien Valiente. Después de dar continuidad a este ataque, este equipo se mueven bien sus jugadores. Bueno, tapada, pero la jugada sigue viva. Canovio. Limpito, limpito para robar el balón. Iván Piyud. Y consigue dejar la marca atrás. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Un cambio al medio sería bueno. Hoy le pega. Luego con una enorme intervención. Diego Valdés. Layun. Brian Ocampo. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Y bueno, a volver nomás porque hay tiro libre entonces. Mauricio Martínez. Mauricio Martínez. Esa pelota casi llega a mala recepción. Vamos al lateral. Bien. Ahí con el esfuerzo sigue el juego. Continúa con el esférico. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! El primer gol del partido. Ya está en el marcador. 1 a 0. Bueno, fue un contraataque para ver. Una y otra vez, ¿eh? Y es que lo teníamos. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero... Siempre hay pero, ¿eh? Prefirió batear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Y es que seguimos con el partido. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Los locales controlan la pelota. El equipo quiere y podría ser en esta. Pierden la posesión. Leónel Miranda. Paciente trato del balón, pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Que toque atrás! ¡Zurka! Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece que se lo mueven. Leónel Miranda. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Diego Valdés. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Se va el primer palo! Apenas 1 a 0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Nos vamos a la segunda parte, con las pilas bien puestas y la ventaja parcial por el América. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Esa pelota es buena, cuidado! Se antepone muy bien en el juego. Diego Valdés. Silva. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Buena pelota es el espacio! ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gol! ¡Ya lo empataron, sí señor! ¡Y la pizarra por ahora, uno a uno! ¡Atento que se viene! ¡Ya está! ¡Y se pone la delante! Rápidamente encontrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Sigue adelante. Buena conducción. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Le pega con fuerza. Rechaza y sigue el juego. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia. ¡El zapatazo arriba! ¡La puntada! ¡El zapatazo! ¡Alto! ¡El zapatazo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ese balón que sigue con vida. Mucho más fácil esta pelota de lo que se cuente fue tremenda. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Canovio. Diego Valdés. Justo les ha quedado la pelota. Martínez. Lo que es estar en el lugar correcto. Iván Piyud. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. La Jun. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. Diego Valdés. Una entrada efectiva. Muy bueno el robo de la pelota. Pitazo final y la fiesta del equipo visitante que acaba de comenzar en terreno ajeno. Han pasado de ronda. Bueno cuando ve esta clase de partido Fernando te digo que te queda un poquito así como sabor amargo de boca. Porque uno de estos dos equipazos se queda en el camino. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.